Te gusta que sea mala, te habla Y que me mojes si me hablas Sé que te mueres cuando soy atrevida Y que te excitas si me pongo agresiva Dime lo que quieres Que lo voy a hacer Quiero que te quedes Y hazlo otra vez Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor Nos olvidamos del reloj Y no queremos que amanezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor Me gusta que quiera cumplir toda mi fantasía Y que al oído me diga quiero que seas mía Estaría contigo enredar toda la vida Para ti ninguna de mis zonas es prohibida Y papi, no exagero, es sincero Cuando digo que te quiero Ni yo me la creo Cuando estoy encima de ese cuero Estamos en invierno, pero no estamos quemando ¿Qué es lo que está pasando? Nos prendemos en llamas, en la cama Pasemos y tenemos que cambiar la sabana Si supieran todo lo que hago contigo Todos querrían ser testigos Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor Nos olvidamos del reloj Y no queremos que amanezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor Y baby, ¿quién iba a pensarlo? Que aunque quisimos ocultarlo No pudimos evitarlo No pudimos evitarlo Lo dijimos sin hablarlo Y con tan solo una mirada Supe que estaba enamorada No hizo falta decir nada No hizo falta decir nada Porque cuando hacemos el amor No hay nada que se le parezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor Nos olvidamos del reloj Y no queremos que amanezca Cuando hacemos el amor Baby, cuando hacemos el amor No, 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 no Gracias.